La colonia Brisas del Campestre, ubicada en la zona norte de León, en Olinderos, con el estado de Jalisco, se ubicó como el primer lugar de delitos en contra de la vida. Esto según el Observatorio Ciudadano de León, mientras que el barrio de Guadalupe registró la mayor cantidad de robos. Sin un seguro de gastos médicos, el gobierno municipal de Celaya erogó más de 700 mil pesos para la atención hospitalaria de cinco policías heridos en el cumplimiento de su deber. A través de la partida Subsidios y Apoyos, se etiquetó para el año 2022 un recurso de dos millones de pesos, pero solamente se utilizaron para gastos médicos, 497 mil pesos, en hospitales y honorarios médicos particulares. Para la directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Georgina Legazpi Tristán, antes de revisar el incremento del transporte público, se debió de considerar que aún muchos leoneses sufren de los estragos de la pandemia. Por su cuenta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González, consideró que la tarifa del transporte público tendría que incrementar, de lo contrario, los concesionarios del transporte público podrían quebrar.